Y aquí estamos avanzando en nuestra completación del mazo entero de nivel 15 y hoy, después de muchos ahorros y muchos dólares, los cuales no quiero hablar, vamos a intentar llegar al máximo con la bola de fuego y los esqueletitos que nos salvan de muchos problemas. Siendo así, vamos primero con la bola de fuego 100%. Vamos con los comodines, espero que nos den porque la verdad que piden muchos comodines. Bola de fuego, 500, madre mía, 35.000, no me da el dinerito para 700. Yo creo que la bola de fuego va a llegar justita, pero va a llegar. A ver, tenemos 2.900 todavía. Esa es, ya nivel 12 al 13. Por favor, dime que llega. Dime que llega. Sí llega, uh, justita, pero llega nivel 14 de bola de fuego. Luego vamos a arrasar con las 1, 2, 3, 100.000. 100.000 de oro. Yo me quiero morir. 100.000 de oro. Aquí no dan los ahorros. Nivel 14. Nivel 14. Y ahora vamos con los esqueletitos. Los esqueletitos sí me dan más miedo porque, la verdad, piden mucho. 35.000, ahí lo llevas. Y el siguiente es 3.000. Madre mía, yo creo que no nos va a dar. Se va a quedar justito. Ahí están nuestros esqueletitos. 75.000. No me da el oro. Y subimos de nivel, yo creo, y todo. Subimos. Nivel 45. Qué emoción, qué ilusión. Y aquí, que nos falta 40. Nos vamos a quedar a 300 esqueletitos. No te lo puedo creer. A no ser, a no ser, si nos salen aquí 300 esqueletos. El vídeo va a durar 2 minutos. Bueno, 3.000 de oro para reponernos. Uy, querían que eran esqueletitos. Oh, los comodines también pueden... Uy. Uy, otra vez. Bueno, nos van a dar todas menos el esqueleto, ¿no? Porque es lo que nosotros queríamos. ¡Mirad! La bola de fuego. El paquete. Y, bueno, y esto que está muy bonito. Bueno, ha sido algo doloroso. No sé si podemos... ¿Cuánto nos queda para esto? Y, bueno, tenemos 8.000. Nos piden 50.000. La verdad que está bien fresh. Podríamos subir la bola de fuego nivel 15. Eso es totalmente cierto aquí. Que no... Que no falte nada. Me duele en el corazón. Porque, además, seguro que ahora nos dicen... Ey, broski. Ya mismo nos está saliendo la oferta de nivel 15. Y lo subiremos 100% en el siguiente episodio. Bueno. A ver, tenemos esqueletitos nivel 13 rozando el 14. Y bola de fuego ya nivel 14. Con que en el siguiente, si llegamos a 5 likes, lo subo al nivel 15. Y ya no solo nos quedará la descarga y los esqueletitos que yo creo que 100% los tenemos en el siguiente. Ahora, vamos a quitarnos esto con gemitas. Porque, bueno, odio los cofres de oro. Yo no sé ustedes, pero los odio con todo mi corazón. Y, bueno, vamos a ver qué tal se da una bola de fuego nivel 14. Contra Emiliana. A ver, ¿se debería notar la diferencia a los esqueletitos? Pues digo yo que no tanto. Porque los esqueletitos son débiles y frágiles. Como una hoja de papel. Madre mía, empieza este señor con ganas de meter presión. Y no tengo para matar a ese dragoncito. Así que vamos a aguantar. Me va a dar justita. Aquí, esto está muy bien. Creo que no se va a ir a por ella. Dime que no. Vale, va a llegar. Justita, pero llega. Oh, man. No llegó. Eso me ha dolido un poquito. Vamos a probar nuestros nuevos esqueletitos. Todavía no hemos probado ni... Oh, damn. Vamos a dejar que se enfrenten ahí ellos solitos. Y nuestros esqueletitos metiendo la presión de la muerte. No vamos tan mal. Es verdad que Emiliana es de nivel 13. Y nos está dando mucho amor. En forma de mucha presión. Emiliana lleva una baraja un poquito muy agresiva. Cosa que no me agrada. Pero vamos de nuevo. ¿Por qué vamos de nuevo? Porque ahora tenemos el bombastic globo para toda la familia. Oh, damn. Nos la ha hecho. Nos la ha hecho correctamente. Así que ahora vamos nosotros a meter un poquito de presión por aquí. Ella sacará ahora a la bombardera esa. Porque es lo que... No la saca. No la saca. Sí la saca. Le pegamos dos golpes yo creo. Le pegamos tres golpes yo creo. No, no. Bueno. Una torre menos. Yo no digo nada y lo digo todo. Y la bola de fuego que todavía no la hemos usado. Yo no digo nada. Pero va a llegar el esqueleto a la torre. Madre mía el esqueleto como juega. A las castañuelas. Bueno, aquí lo destruimos easy yo diría. A no ser que quiera gastar sus flechitas. Que yo digo que no. Y vamos a meter un esqueleto por el lado izquierdo. Para que él sienta la presión. ¿Cuánto hace la... Madre mía 900. Muy fresco que entra. Ok. Va a lanzar las flechitas. Ahora sí la hemos lanzado bien. Lanzo esto por aquí. Y lanzo el bombastic con una descarga. Que va a entrar justita. Y ya está. Y esto... Esto como se suele decir es para los pájaros. ¿Eh? ¿Le da? Vale. Le ha dado. Y dejamos esa torre fuera de juego. A ver. Las dos torres que tenemos también están a poquito de vida. No nos olvidemos que nos puede meter en cualquier momento un señor. Bueno, ya esto está fuerísima. Y GG en primera partida para todos nuestros amigos y enemigos. ¿Por qué? Pues porque un poquito de pay to win, la verdad. Que entra bien fresco el pecho. No te voy a engañar. Primera. Ganadísima con nuestra baraja de confianza. Y un cofre de oro para celebrarlo. Sí señor. A ver. Me duele un poco tener que gastar gemitas. Pero estamos muy cerca de las 7000 copas ya. 7000 copas. ¿Quién lo diría? Vamos a gastar las gemas estas con todo el dolor de mi corazón. Y esqueletos no... ¡Eh! El venenito que faltaba. Y vamos a poner a desbloquear esto. Y una batallita de celebración. ¡Uh! Ese señor le gusta el esqueleto gigante. Me agrada. Pero es nivel 13. Y aquí debemos nosotros aprovecharnos de esta magnificiente situación. De la cual, bueno, nos va a hacer un pelincito de daño. Y le voy a meter el bombastic globo porque tenemos para defenderlo bastante bien. Bueno, eso no nos afecta. Eso sí. No me va a dar para la descarga. Tenía que haberlo hecho al revés. Soy un genio. Pero si nos da para proteger eso... ¿Le va a meter un par de golpecitos a la torre? Sí, un par de golpecitos a la torre. Que entran... ¡Uh! ¿Dos? ¿Tres? ¿Le mete el quinto? Sí, le mete el quinto. ¡Madre! Bueno, que los esqueletos se entretengan por ahí. Yo no quiero movidas. Más tenemos la ventaja... Se nota que le gustaban los esqueletos por ese banner. Ojalá... Yo no sé si lo tengo. Ahora lo vamos a mirar entre partida y partida. A ver qué daño hace. ¡Pum! Bueno, tampoco... ¡Uf! A ver la bola de fuego. ¿14 contra 14? ¡Ay! La de... Si la tuviéramos al 15. Hubiesen pasado cositas, chicos. Hubiesen pasado cositas. Vamos a meter el ejército de esqueletos. Y de momento nada más. Vamos a ver qué hace él contra este ejercitazo de esqueletos. No va a hacer nada. Tendrá... Vale, tiene... Bueno, tiene unos esbirritos. Los que se quiere entretener. Pero nosotros tenemos una mosquetera que está mamadísima. Y que... ¡Madre! Madre que se ha gastado la fireball ahí sin piedad ninguna. La torre de inferno no la ha lanzado. Cosa que no me preocupa en Demasie, pero me preocupa en Demasie. Vamos con el gigante de esqueleto para que él lo... Si juega su esqueleto gigante, va a salir el globo jugando a las Magic. Uy, lo de hecho va a salir jugando a las Magic ya. Vale, ahí está el gigante esqueleto. Vale. Vamos a soltar la descarga. Y nuestro globo que va a llegar sin ninguna clase de problema. Yo suelto aquí esto para que él se entretenga también y se lo pase muy bien. Pero pinta muy mal para él. Y vamos a meter el esqueleto gigante también por el lado derecho. Madre mía, le viene mucha presión. Vamos con los esqueletos evolucionados. El señor ha dicho, no sé por dónde me vienen, no sé por dónde me van. Y esto es GG para nosotros. De manera fácil y sencilla para toda la familia. La verdad, me siento un poco mal. Me siento un poco mal porque... No hay quien pare esto, chicos. No hay quien pare esto. Y llegamos. Nos darán recompensa, ¿no? Llegamos a las 6.000. ¡Ay! Hemos llegado a las 6.000. Lo que vi esto. Quedan 100 para las 7.000. A ver, cuando estéis viendo esto, acabará de salir el principito, el rey, la nueva carta. Pero es que yo estoy grabando esto un par de días antes. No me odiéis, por favor. Por favor. Bien. Dichose esto. Nos da todavía para una partida, ¿no? Yo creo que sí. Pero claro, no quiero perder los cofrecitos. Así que vamos a jugarla en... Vamos a jugarla normal. Perdemos el cofre. No pasa nada. A mí es que perder un cofre me arde el pecho. Buff y Leonardo. Nivel 14. Puede que no haya sido mala idea. Vale. Este señor que decide venirse a jugar. Esto no lo va a destruir. Tenía que haber jugado los otros esqueletitos. Pero no hay problema. Todo fuera. Nivel 14. Este va a ser globo, ¿verdad? Y me viene... Muy odio jugar contra estas barajas. Porque no se me da muy requete bien. No te quiero engañar. Oh, damn. Aquí voy a lanzar el minero. A ver si se entretienen. No. Esto por acá. Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Vale. Defendemos medianamente el esqueleto que llega. Creo que nos ha salido más worth it a nosotros. Porque le vamos a dejar la torre a prácticamente mil. Y a soltar el ejército de esqueletos aquí para que se entretengan. Maravilloso. Fantástico. Como digo siempre, para toda la familia. Y defendemos decentemente. Bien. Primera torre. Medio tumbadita. El señor y Leonardo del Dark Team está ahí un poquito diciendo What the fuck ha pasado. Como me ha defendido con dos cartitas. Si en el lado derecho nos hubiese jugado el leñador. Yo hubiese visto las estrellas. Y hubiese llorado muy fuerte. Pero no ha sido así. Así que como novatos de primera línea. Que no tengo ni idea de jugar. Hostia, no juega nada. Si se ha rendido. Yo voy a chillar muy fuerte. Se ha rendido. Y Leonardo, pero compañero. Así no se puede. A ver, que me parece maravilloso, fantástico a mis amigos. Pero bueno. ¿Qué os digo yo ahora? ¿Qué os digo yo en esta situación de destrucción y de paliza extrema? La partida ha durado un minuto. Un minuto, Leonardo. No quería yo llegar al nivel... Bueno, al nivel que vayamos a llegar a las 7.000 copas tan rápido. Es que mira, está diciendo... Bro, siguiente arena. La estás tocando. 6.935 copas. Vas a llegar a las 7.000 sin haberte dado cuenta. A ver, este rival... Es el mismo. Ah, no. ¡The Fast and Furious! Este sí nos va a ganar, amigos míos. Lo huelo. Porque es rápido y furioso. Pero se llama bombón. No como los de chocolate. Pero muy duro esto. A ver, voy a soltar el esqueleto gigante delante. Si tiene bola de fuego, pues lloraré. Y si tengo yo bola de fuego, pues lloro yo. No dispares. ¡Esa! Es que viene entrado. Defiendo justito. ¿Vale? Con el minero le voy a explicar tres cosas. Que no sé si el esqueleto gigante va a llegar a... ¡Oh! Va a llegar a llegar. No seré yo un genio de las palabras. Bueno, nuestra mosquetera que pega... ¡Un tiro! Un tirito. Creo que no ha salido tan mal. Y voy a ir con el globo muy agro. Si tiene algo para defender, yo tengo aquí... ¡Increíble! ¡Ay! Que tenía dos. Le ha dado el mana justito, tengo que decir. Pero bueno. Soltamos una que no está nada mal. Y le hacemos algo de daño. Ahora vamos a dejar que nos pegue un golpecito. Y ya está. No pasa nada, amigos. Para siempre. Amigo bombón. Le sabe, pero no le sabe tanto. Así que ahora vamos a empezar... Vale. Va a imitar la play. Y nosotros vamos a empezar con el... Figuiente esqueleto de nuevo. De momento no ha sacado nada super poderoso. Así que vamos a... Vamos a ver. Creo que voy a ir con esto. Vale. Nos juega venenito. Cosa que está maravillosa de su parte. Para meternos presión. Y yo voy a lanzar una descarga aquí. Para meter un poquito de presión también. Perfecto. Bueno. Nos puede. Nos puede. No nos puede tanto en realidad. Nos va a hacer daño aquí. Pero yo creo que nos da un poquito igual. Porque vamos con el esqueleto gigante. En brevas. Va a ser una partida dura. El señor bombón le sabe defender. Y yo me pongo muy nervioso. Todavía no hemos gastado nuestra bola de fuego. Level 14. Pero eso ha sido por tu parte. Una jugada un poquito risquitroski. Y ahora voy a meterte esto por aquí. Y voy a meterte esto por allá. Que te da además justito. ¡Pum! Vamos con la mosquetera a meter presión. A ver si con la descarga... Vale. Con la descarga hemos tirado a la bruja. Creo que no defendemos a la mosquetera a tiempo. Maldita sea. Bueno. Si limpiamos eso. Que está muy bien. Y otra vez. Este bro. Le sabe a la de meter presión. Hemos defendido justito. Le quedan... Le quedan cositas todavía. Vamos con la descarga por aquí. Nuestro minero que está jugando a las papás y a las mamás. Increíble. Dejamos su torre muy poquito. El esqueleto que llega. Uy. No ha llegado de milagro. A ver. ¿Jugar a veneno otra vez? ¿Jugar a venenito? ¿Jugar a venenito? Pero esta vez me lo he olido. Nos deja la torre a muy poquito. Tenemos que ir con todo. Porque si no, no es la tumba. Necesitamos la Fireball aquí. Y ya estaría en cuanto esté la Fireball. Está la Fireball. Sale. Increíble. Y Crédit Ball. Victoria 4 de 4. Escúchame los niveles aquí. No tienen ningún sentido. A ver. No digo nada. Y lo digo todo. Ratio de victoria en lo que llevamos de canal. Madre mía que quedan 40 copas. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque chicos nos hemos gastado 300.000 de oro. Lo que sí voy a hacer muy rápidamente y para todos nuestros amigos es gastar más oro en subir al caballerito. Que todavía no lo tengo evolucionado y me pone un poco triste. El venenito que hemos conseguido la última mejora en el último momento. Y creo que ya está. Fijaros tío. Todo lo que nos queda por desbloquear. Y todavía no tengo el tronco. Me voy. Muy feliz y muy contento.